suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de su Barcelona el club ya está negociando con el Girona la vuelta gratuita de Oriol Romeo yo de verdad estoy harto de ser la ONG de Europa esta es la herencia que nos dejó Xavi Hernández otro paquete que ha pedido Legarense y que el Barça va a acabar regalándolo porque no tiene otra opción seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona se confirman los peores presagios Ronald Araujo estará prácticamente dos meses en el dique seco vamos a por ello pues bien Ronald Araujo podría estar casi dos meses de baja el charrúa se lesionó en el bíceps femoral el partido frente a Brasil pendiente de pruebas Ronald Araujo podría perderse las dos o tres primeras jornadas de liga malas noticias para el Barça tras Pedri González también Ronald Araujo ha caído lesionado el internacional uruguayo seleccionó el partido de Copa América contra Brasil y a la espera de más pruebas médicas que confíen en el alcance del contratiempo todo indica que el zaguero estará al menos unas seis semanas de baja Ronald sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda pasada la media hora de juego del invite de cuartos de final entre Uruguay y Brasil rápidamente la azulgrana entendió que se trataba de un contratiempo mínimamente serio ya que se quedó tendido llevándose las manos a la cara es más Araujo abandonó el campo muy tocado emocionalmente incluso llorando la previsión es que el jugador se le realicen más pruebas en las próximas horas pero las primeras exploraciones no siempre precisas al máximo no invitan al optimismo si los chequeos confirman las sospechas de los médicos de la asociación uruguaya de fútbol el defensa estará alrededor de seis semanas de baja como mínimo podría no reaparecer hasta septiembre en dicho escenario Ronald causaría baja para las dos o tres primeras jornadas del campeonato liguero incluso no resulta descabellado imaginar su regreso tras el parón por selecciones de inicio de septiembre el Barça no quiere correr riesgos de ningún tipo y todavía menos tratándose del comienzo de la temporada sin haber ni siquiera arrancado la pretemporada a Hans y Flick ya se le complican el decorado Pedro estará unas cinco semanas de baja Frinky de Jong sigue sin estar al cien por cien tras su lesión del tobillo y ahora Ronald Araujo agranda el capítulo de lesionados y a todos ellos hay que unirse las ausencias de Eric García Kubarcy y Fermín López que disputarán como sabemos los Juegos Olímpicos de París Menos mal que no todas son malas noticias ya es oficial el Barça va a recibir una millonada por parte de la FIFA por la lesión de Ronald Araujo vamos a por ello pues bien el Barça recibirá cerca de un millón de euros por Ronald Araujo será un mínimo de 800.000 euros si se confirma los dos meses de baja por la lesión muscular ya que cada día de ausencia desde el 3 de agosto computan 21.000 euros para el club azulgrana como ya avanzaron varios medios culés la FIFA tendrá que indemnizar al FC Barcelona por Ronald Araujo en su lesión muscular sufrida ante Brasil en los cuartos de final de la Copa América la indemnización será efectiva a partir de los 28 días seguidos de ausencia y eso supone empezar a contar a partir del 3 de agosto si se confirman los primeros augurios que hablan de unos dos meses de ausencia del uruguayo por la lesión muscular supondrá unos ingresos cercanos al millón de euros para el Barça si fueran dos meses de baja supondrá unos ingresos de 800.000 euros un cálculo que responde a una indemnización diaria de 21.000 euros con un máximo de 365 días y con la cantidad máxima según recoge el programa de protección de clubes de la FIFA de hasta 7 millones y medio de euros por futbolista y accidente por cada día de ausencia del central uruguayo del Barça desde el 3 de agosto y hasta que tenga el alta médica el club azulgrana tendrá que percibir 21.000 euros diarios la capacidad máxima o el límite total del programa de protección de clubes de la FIFA es de nada más y nada menos que de 80 millones al año bueno está claro que la UEFA y la FIFA les importa poco los jugadores lo más importante para ellos son los miles de millones que están ganando pero los jugadores tienen que decir basta porque se están jugando su futuro y sobre todo su salud ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos nuestro presis Alaporta soltó el bombazo hoy en un medio catalán afirmando que el Barça ya tiene dinero para fichar a Nico Williams Alaporta aseguró que el Barça ya ha hecho los deberes y ya puede afrontar un fichaje como el de Nico Williams sin ningún problema pero atentos ahora viene el verdadero bombazo una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de asegurar que San Laporta ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Erling Haaland para el próximo verano del 2025 la misma fuente afirma que el Barça ya tiene total acuerdo con el crack noruego su padre su representante etcétera referente a su ficha y los años que va a jugar en el Barça y que Erling Haaland va a ser el sustituto de Robert Lewandowski ya que esta será su última temporada como delantero del Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos